Al parecer se negó a entregar las cuentas de su cátedra a la Complutense tras una tensa reunión. El acto de la comisión de seguimiento celebrada este julio relata que se plantó ante la exigencia del presidente de que entregara las memorias de actividades y económica de dos cursos. El acto de la reunión que celebró hace sólo unos meses la comisión mixta de la Universidad Complutense muestra que las relaciones entre la mujer del presidente del gobierno y la universidad alcanzaron al parecer un punto de máxima tensión a raíz de este procedimiento judicial en su contra abierto por el juzgado 41 de Madrid. En este encuentro se cerró con la negativa de la mujer del presidente del gobierno. En adelante el gestor criminal de la gota fría a entregar las memorias de actividades y económicas que se reclamaban relativas a los dos últimos cursos según se desprende del sumario del procedimiento. ¿Esto qué indica, qué significa, qué importancia tiene? Claro, falta de transparencia. Sí, pero vamos a ver. Yo es que esta noticia que he intentado leerla, pero no he podido porque es de esas que hay que pagar para leerla. Pero yo creo que esa noticia no es correcta. Vamos a ser prácticos. Dice, ¿Begoña Gómez se niega a dar las cuentas de la cátedra? Pero vamos a ver. ¿Quién es Begoña Gómez en ese sentido? El tema financiero. Ya lo explicó aquí una vez una persona que conoce bien las universidades, que es Ricardo. Hay un NIF solamente. O sea, la cátedra no tiene un NIF. El NIF es el de la universidad. Y todo lo que tiene que ver con ingresos, gastos, contabilidades, fiscalizaciones, etcétera, presentación, porque hasta un ente sin ánimo de lucro como puede ser esta universidad también tiene que declarar impuestos. Eso va todo con un NIF. Por lo tanto, tiene que haber ahí una figura financiera, un apoderado de la universidad, que es el que se dedica a todo eso. Y unos administrativos que son los que hacen eso. Por lo tanto, que Begoña se niegue a dar las cuentas, pero si no tiene poder alguno para manejar eso, ni firmar cuentas, ni nada. Es más, es que probablemente no sabe ni... No está al corriente ni de los gastos del día a día. O sea, es que vamos a ser sinceros. Ella estará pendiente de que le paguen su sueldo y poco más. O de que le paguen al fulano de al lado. Pero, quiero decir, negarte a entregar unas cuentas de un curso de esos de cátedra, no sé qué. Yo esa noticia la veo muy difusa, de verdad. Vamos a esperar a la próxima declaración de la individua. No sé, lo mismo su esposo despliega al ejército español para que la acompañe a su nueva declaración, porque ahora la individua, ya saben, tiene que acompañar a su esposo. Bueno, se va a Brasil al G20 y es la excusa que se ha puesto precisamente para este lunes, el 8 de noviembre, estaba previsto que se diera por notificar la propia creyente puesta por actudir y ha evitado, primero, pisar al juzgado y que estuviéramos otra de todas las cámaras allí. Y, por otra parte, el juez Peinado ha cedido a que vaya G20 con su marido, pero, es verdad, no le retira el pasaporte, porque, bueno, si es una mujer el presidente, riesgo de fuga. Entendemos que no hay, pero lo que ha hecho es, bueno, una estrategia dilatoria, realmente, porque el juez lo ha aplazado el 18 de diciembre, o sea, un mes de prórroga, digamos. Sí que es cierto que, como dice muy bien aquí nuestro compañero, la noticia, bueno, quizá sea un poco complicado porque, además, nosotros accedimos a un acta donde ocurre lo contrario, es decir, ella presentó las memorias, realmente, y ahí es donde la universidad computadora, por prudencia, es el principio de la universidad que estaba antes, empezaron a decir, bueno, vamos a dejar esto aquí, vamos a ver si no tienes que presentarlas en sede judicial. De hecho, el juez Peinado ha requerido toda la información de la cátedra y va a seguir interrogando a gente, con lo cual, las memorias van a tener que salir por algún lado. Es que, pueden marear el tiempo, retrasar los acontecimientos, María José, pero simplemente son estrategias delatorias. Sí, lo que pasa es que, fíjate, a las acusaciones estas, tenéis que dar una imagen de seriedad. O sea, vamos a ver, ¿a quién se le ocurre decirle al juez, retírenle el pasaporte a la... A ver, por favor. Es lo de Fugano. O sea, eso, ya, pero quiero decir, es que eso das una imagen, o sea, están diciendo que esas acusaciones son fachas, ultraderechistas, argentuzas, pero es que empezáis a parecer que salís de una escombrera también. O sea, si hay un indicio de delito, centraros en eso, pero no ensopla... Hay teces. O sea, ¿cómo le vas a pedir retirarle el pasaporte a esta persona cuando estamos hablando de un posible delito, pero, hombre, que tampoco es que haya matado a alguien o haya robado el Banco España, ¿me explico? O sea, quiero decir, vamos a ser un poquito serios, porque dais muy mala imagen con ese tipo de solicitudes. Y que el procedimiento está en fase de instrucción todavía, digamos que es un procedimiento que está muy verde y que se ha abierto otra parte más que es la de software que ni siquiera ha comparecido todavía en Sedeo Godicial.